Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 necesitamos hablar de carácter casual de ese por su espacio entonces si tenemos un plano, un espacio de encoste entonces decimos que el plano es tipo espacio si? si la métrica de Lórez es esta restringida pues nos va a ser al plano que va a ser ahora una forma de lineal del plano olores reales si esta es positiva de finidad positiva 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 si a lo que tenemos el geometría brillana tenemos un producto interno que es todo positivo ya restringido a cualquier plano lo que queda si es un producto interno positivo definido con este signo menos puede pasar que tengamos un plano en el espacio y a la hora de restringir este producto interno ya no sea no es de entrada ni si no es positivo definido tampoco negativo definido tiene una parte positiva definida el dominio de esta forma de lineal se puede definir una parte positiva definida y una parte negativa definida y al restringir la luz y al restringir la luz y espacio puede ser que en algunos casos puede quedar positiva definida no negativa definida y en otro caso es degenerado las propiedades es simétrica una forma bilineal simétrica y algo tambien muy importante es no degenerada no degenerada es difícil que si si tenemos un conjunto un conjunto estanque al hacer su producto de valores con respecto a cualquier otro y da cero y si tenemos un conjunto entonces el punto debe ser cero en dirección miniatura entonces se alcanza se alcanza la h tiene esta propiedad de este producto no es cualquier forma de linea simétrica sino que cumple esta otra propiedad es importante es decir que si un vector es ortogonal a todos los demás vectores del espacio entonces tiene que ser el vector cero si puede pasar que consigo mismo sea cero pero no puede pasar que con respecto a todos los demás vectores se cero entonces no hay nada pero la restricción a un plano es degenerado entonces justamente esto se llama un plano tipo luz un plano tipo luz si aquí ya denomadas la restricción si la restricción es tipo luz si la restricción es degenerada degenerada es la negación de de esta definición es decir no degenerada que la forma lineal sea no degenerada entonces la negación es que es tipo luz dice que aquí si existe un vector que es ortogonal en este plano existe un vector que es ortogonal a todos los demás vectores en este plano en este plano que sea que sea regenerado entonces ahorita voy a decir geométricamente cuáles son estos planos esta es la definición algebraica pero se puede visualizar geométricamente finalmente finalmente el pie es el glorenciano su plano glorenciano o hipotiempo y la restricción esta restricción es este el índice tiene índice 1 índice quiere decir la máxima el índice de una forma lineal es la máxima dimensión de un subespacio donde esta es negativa definida de hecho aquí esta es negativa definida la dirección del índice la máxima de la dirección del índice es el índice preguntas entonces geométricamente que son no me diría que es más fácil esta es este concepto de alto raico se puede visualizar mucho más fácil geométricamente entonces un plano es tipo un plano va a ser lo más fácil serían los tipos luz un plano va a ser tipo luz es un plano que es tangente al polo de luz un plano tangente al polo de luz un plano tangente al polo de luz son estos planos que contienen ahora la recta de estas generantes y a esta recta de luz este es un plano de luz un plano de generados un plano de generados que se puede llamar y va a ser un ejercicio verificar que es el plano de esos al restringir este producto esta métrica de dólares a ese plano lo que queda ya es degenerado y va a estar un vector que se autogono a todos los demás y el vector es ese justamente el vector de dirección de la la recta de tangencia ese vector por ser tipo luz por estar en el tono de luces es autogonado a sí mismo puede ver que va a ser autogonado a otro entonces al ser autogonado a un lado así ya va a ser autogonado a todo el plano la recta de tangencia por estar en el tono de luces este tipo para los vectores tipo espacio que sea positiva de fija quiere decir que es un quiere decir que es un producto interior en filiando se puede ver que son los vectores que sólo interceptan el cuerpo de luz por el origen los planos los planos que pasan por el origen y que ya no vuelven a cortar el tono de luz estos son los planos tipo espacio finalmente los demás planos los complementarios de estas dos familias de planos son los tipos de de cualquier plano de estos que si cortan al el tono de luz tipo tipo tiempo lo voy a llevar tipo tiempo lo deseamos muy bien entonces ahora estos son los tres tipos de carácter causal de estos planos de estos subespacios ahora quiero llevar esto finalmente ya para terminar esta parte del carácter causal a superficies esto va a ser importante porque dependiendo del carácter causal de la superficie va a ser su geometría va a tener en vez en la geometría de esa superficie entonces ya es lo natural una superficie se veía tipo espacio así vamos a definir únicamente una una superficie como las dos las superficies tienen asociados planos entonces una superficie estoy pensando en superficies semifinico metidas aquí en R3 en el espacio de dimensión 3 va a ser tipo espacio si todos sus planos tangentes a la superficie son tipo espacio la superficie es tipo tiempo si todos sus planos tangentes son tipo tiempo y las superficies tipo luz o superficie luna si todos sus espacios si planos tangentes son a lo mejor como hoy si entonces dependiendo del carácter causado de la superficie su geometría va a tener influencia va a importar en la geometría de esa superficie por ejemplo aquí en el espacio de desinter de que carácter causal creen que sea digo de poco esta mal hecho pero entonces entusiasma pique la tomarme en cuenta de la ropa de luz y bueno algo que tambien puede ayudar a esto es la siguiente observacion si un plan estico o en nuestro caso para escribir menos con una granita para que si no quieren escribir nada esto lo pueden consultar en mi página web aprovecho para la propaganda ya tengo mas notas este curso lo he dicho la primera vez en la licenciatura normal y he dado los pedofios en mi curso de esto ya mas o menos estan un poco trabajadas estas notas en la parte de clases de cursos hay un curso de espacios de mi posti donde vienen estas notas todo lo que les voy a contar todo lo que les voy a contar ya viene estas notas les deseo una observacion con una tarpita con una tarpita así como el plano como el caracter causando el plano con un cerro voy a desmontar a los planos a los tipos espacio y a los tipos tiempo ahora aquí voy a poner complemento ortodonal de plano complemento ortodonal de plano es la definicion son todos los vectores en el espacio de mi posti que son ortodonales podemos pensar que plano pasa por el origen para que tenga sentido como complemento ortodonal son todos los qs y a todos los p estales y p que p es ortodonal a todos los clubes del plano a todos los demás vectores si a todos los demás vectores del plano es la definicion usual de complemento ortodonal simplemente usando la métrica de López entonces se puede ver que si este es tipo de luz su complemento ortodonal para empezar su dimensión aquí va a ser la dimensión de un plano la recta ortodonal aunque sea esta métrica de López también se comporta más es la dimensión 2 un complemento ortodonal es de dimensión 1 es una recta y si el plano es el tipo 1 la recta sigue la recta ortodonal sigue siendo tipo 2 si el plano es el tipo espacio así es el tipo tiempo así es la recta ortodonal al plano es el carácter causado en estos casos invierno entonces y aquí se puede ver que estos vectores el vector de posición de estas superficies son los vectores ortodonales ortodonales con esta definición estos vectores de posición a esta superficie son ortodonales a la superficie así analogamente a lo que pasa en el M3 con la geometría en la esfera con centro en el origen los radios vectores de la esfera son ortodonales a la esfera aquí con esta geometría también para estos espacios los vectores de posición también resultan ser ortodonales al espacio del plano tangente en el sentido a esta superficie entonces ahora se la pregunta en regreso a la pregunta anterior ¿cuál es el carácter causado de estas dos superficies? por ejemplo en esta bebecita este vector de posición que damos que es tipo espacio estoy observando que es ortodonal al plano tangente entonces es tipo espacio la recta ortodonal entonces el complemento ortodonal es tipo tipo tiempo entonces la superficie es clave es es tipo tiempo y para el espacio termonico es es el es ortodonal a la superficie es tipo tiempo es el vector es la red ortodonal a la superficie es tipo tiempo entonces el tangente de la superficie es tipo espacio entonces esta superficie es tipo espacio muy bien abajo otra forma de dar ejemplo que hoy me estoy lleno muy lento para empezar a agarrar infusiones digamos que si estoy moviendo el tapete pero esto es toda la geometria filiana es otra geometría pero agarrar un poco de ilusión pues estoy lleno lento entonces ahora quiero ver ejemplos vamos a hacer ejemplos de como construir superficies de un tipo de un tipo con un carácter causado o con otro entonces se acuerdan desde el cálculo la forma mas sencilla de los ejemplos como la grafica de una fusión se ha infinito del revocular de un r entonces tomamos una fusión de un abierto o r2 un r como viene el xy la graficamos en el espacio de un coste de dimensión 3 entonces en el espacio en el espacio ustedes ver lo mas facil es estampular el vector ortogonal a la superficie y ver como es el correcto profano de ese vector entonces ya tangente ya va a estar de esta forma entonces toma el vector ortogonal con la métrica de López igual que el cálculo hay los vectores tangentes que voy a llamar x que va a ser la parcial con respecto a x la grafica de la función es esta es esta los puntos de la forma xy 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 los vectores tangentes son vectores tangentes a curvas en la superficie entonces esta vez con la parcial con respecto a x la de no pasillo x sub x la parcial de x respecto de x respecto de x y y ahora y ahora ¿cómo le hacía el método? 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 ¿no? aquí como es la métrica de López que en la parte negativa va a la tercera columna va a que se le cambie de c en física se acostumbra a poner más en la primera columna de tiempo entonces lo tendré que poner el método acá como inotación es este determinante entonces es un vector autónomal es este lo que hacemos es este vamos a pasar los signos para empezar el producto de López de este con este es 0 f de y y aquí es menos f de y porque es la métrica de López no la tuya la tercera coordenada siempre lleva un signo menos menos p3 pues queda f de y menos f de y es 0 este es ortogonal este normalmente queda f de x 0 menos f de x entonces este es ortogonal de estos dos esto se da a la de plano tangente este punto entonces este n es ortogonal con la métrica de López a este plano tangente entonces ya más hay que ver cuánto es el carácter causado de este vector entonces normalmente cada vez queda f de y cuadrado y f de y cuadrado menos 1 entonces este tipo de espacio si esto es positivo no? entonces se resumen o tipo tiempo si es negativo o tipo luces entonces voy a poner esta notación en el gradiente del cálculo 3 se les notaba las parciales esto es el gradiente de una función del cálculo 3 entonces se resumen si la función es el conal una función es el conal es una función cuyo gradiente es costante son las funciones el conales que aparecen debajo de ustedes o no más una función el conal es una función que su gradiente tiene norma constante por lo tanto su gráfica si esto es 1 menos 1 queda 0 entonces la superficie que le llame r a la gráfica son esta es tipo luz acá luz yo pongo m yo pongo como ya está así es para que sea tipo espacio tiene que ser mayor mayor que 1 y tipo tiempo si su gradiente es menor que 1 o que el 2 o menor que 1 entonces una forma de construir elementos de superficie con un carácter traslado con otro resolver esta actividad es una función inferencial parcial allá de 15 que esto sea de un valor positivo o negativo hasta desigualar parcial así de una forma de empezar a a gustar por montones todos aquí en 2 pero claramente el cono de luz es una superficie tipo luz en planos tangentes o tipo luz lo que está en el vértice para que la superficie sea infinito como si lo hubiera trabajado preguntas ahora lo que quiero es quiero les decía que quiero calcular la curvatura gaussiana de estas dos superficies el disiple y el supergótico los georésicas entonces tengo que hablar un poco de conexión para que ya ya pierde suño las georésicas que es la misma definición utilizando la conexión con la hielo en términos de los altitudes en términos de la conexión de los georésicas entonces pero necesito hablar de conexiones conexión de Levi Chivita tanto en una superficie tanto en la conexión de Levi Chivita que en el ambiente que es el espacio de un costo y de un centro entonces digo como también hay muchos estudiantes a través de licenciatura es una oportunidad también de actualizar esta parte de que era una conexión entonces ahora voy a explicar dentro de la conexión de Levi Chivita del espacio de mi poste que es la conexión de Levi Chivita de una superficie y si me da tiempo una vez pruebo hoy cuáles son las georésicas si no hay manera checando las georésicas y checando la curvatura con el mismo entonces te agradezco mi espacio mi espacio de Minkovsky de división 3 o de su métrica entonces es una conexión como que las siguientes propiedades la célula, la voy a derrotar con la notación usual es baja pero procede a un espacio muy especial, el clásico esto la voy a derrotar con una D mayúscula es una otra notación que aparece en la mitad natural entonces va a tomar dos campos vectoriales de R3, un campo vectorial se puede visualizar como se puede visualizar como una función de R del espacio del enfoque en sí mismo como los campos vectoriales de cálculo 3 justamente así se les llama los campos vectoriales que son de R3 en este caso es un R3 entonces voy a poner esta notación sofisticada este es el espacio de funciones infinito de este espacio en sí mismo me voy a tomar dos campos vectoriales me voy a regresar a otro con las siguientes propiedades que es espacio bilineal es R bilineal R bilineal así que si ponemos la suma de R si esto es un espacio vectorial la suma de dos funciones en este espacio es otra función la función cero está aquí un espacio vectorial entonces como espacio vectorial como espacios vectoriales es R bilineal es un espacio vectorial es pensado sobre los reales suma de funciones por lo que se puede dar una función en nuestra lado esta es la propiedad la más importante es que es la regla de Leibniz que es esta si multiplicamos una función una función de R de R3 en R la que es espacio está en la de Leibniz es esta es la derivada direccional de cálculo 3 la derivada direccional de una función de R3 en R es la dirección de R3 que es el gradiente de F en este contexto en este contexto es la parte en donde se dice si se hace un libro de cálculo que era el gradiente vamos, empezamos así la derivada direccional de cálculo 3 es la función de R3 con respecto a una dirección veo aquí esta es la función y es la conexión aplicada a estos campos que tú ya has visto en su nombre y finalmente si me funciona está aplicado lo que estoy creando al campo de tonel de abajo si sale directamente y esta función es una función S1 esta es una conexión entonces este es un ejemplo de otro muy sencillo de variedad de dimensión 3 en cualquier variedad hay muchísimas infinidad y conexiones que cumplen nuestras propiedades entonces si se quiere usar una conexión para hacer geometría hay que usar una conexión especial porque hay que meterle más propiedades extras para toda esa familia infinita que cumple esto poder seleccionar algunas formas interesantes entre comillas que cumplen estas propiedades y además hay otras dos propiedades entonces D se dice se dice de Levi-Chimpa cumple otras dos propiedades es compatible con la métrica de Lorentz estamos trabajando con la métrica de Lorentz y si tenemos tres campos con la métrica de Lorentz esto me da una función que la derivada direccional de esa función en esta dirección comporto de la siguiente forma cualquier pregunta por favor no pueden detener la última es la se llama compatibilidad con la métrica con relación a la métrica con la conexión el apartado se conviene así como un retoción es esto que me mire derivados en las elecciones presentadas el AX80I donde hay el AX80I yo no me voy a desear al tanto no se me ha sido con tanta definición no voy a tomar lo voy a dejar hasta aquí hasta esta definición donde ya explique desde acá esta notación es la derivada de cálculo 3 de esta función de cálculo 3 que es de R3 en R en la división X en que la estoy aplicando dos veces entonces es así si se satisface además estas otras dos propiedades se dice que va a conexión se puede probar que solo existe una única conexión que cumple estas cinco propiedades como es única y pone el nombre del tema de la chiquita o de los clandestinos entonces pero quién es como estamos en un ejemplo concreto como estamos en una geometría o en matemáticas es tan importante la teoría general como poder manejar ejemplos modélicos es como va a trabajar uno para imaginar los que vengas con los ejemplos y los resultados son largos pero bueno aquí la conecté quién es la conexión así en concreto quién es esta función la de Levitch la de Levitch que me da la conexión para la misma entonces estas dos propiedades esta si depende de la métrica todas las demás propiedades no podemos utilizar la métrica con esta cuarta propiedad se involucra en la métrica para definir la de Levitch se necesita tener una métrica la métrica de Lores en nuestro caso es importante entonces con esa métrica de Lores que no es la conexión de Levitch pues basta aplicar esa propiedad este es un ejemplo acuérdense por ejemplo el FB3 si queremos ver cuánto vale esto es un vector este lo podemos expresar en una base automormal tomamos E mayúscula E una mayúscula como el vector el campo vectorial la función R3 en R3 que manda a cualquier punto de R3 al vector 1, 0, 0 y la función que manda a cualquier punto de R3 es el vector 0, 1, 0 y esta es la que manda a cualquier punto de R3 es el campo vectorial que a cualquier punto de R3 asocia el vector trasladado del vector 0, 0, 1 entonces esta es una base automormal con esta métrica de Lores entonces puede ver que así como nada es un ejercicio en la ventura lineal cualquier vector que representa en esta base como decíamos en la ventura lineal pero como esta dirección es tipo tiempo aquí es un ejercicio que tiene que llevar menos entonces entonces queremos ver ¿quién está con licencia de la hechichita o de la hechichita por ejemplo a los cofesientes? sin preguntas entonces por ejemplo este es suficiente si nos estamos haciendo la compatibilidad con la médica esto es lo mismo que escribamos con x y con e1 y aqui ya mas estoy viendo hacia la izquierda la compatibilidad de la médica y la compatibilidad de la primera podes cubrir este es el leyes tambien mas el segundo mas el primero pod la derivada el segundo perdón, que es la propiedad 4 lo de la izquierda es el producto x con el producto normalmente este es el producto de Lorenz la derivada de la dirección x el producto de Lorenz es como la derivada de la primera con la segunda mas la primera con la derivada de la segunda entonces es esta propiedad ahora algo que voy a usar es se puede me falta aqui un tema de que estos campos vectoriales de 1 de 2 de 3 son campos vectoriales paralelos un campo vectorial se dice paralelo con respecto a la conexion con respecto a la conexion de esto es 0 para todo y se regula en cualquier direccion estos campos paralelos bueno aqui uno mas uno se cree que si estos son campos constantes de un lado va a ser 0 entonces esto va a ser 0 entonces este coeficiente que tenemos allá es igual a este pero este tiene s esta es la componente de y la derivada de la dirección que le podemos llamar de 1 vamos a hacer un análogo para la segunda componente que a x por y y2 lo mismo a la tercer componente va a quedar x derivado a y3 por y3 por y3 por y3 que esto funciona para 2 casi mas o menos puede ver que en este caso igualmente ya tenemos los coeficientes que sustituyen por lo tanto la condición de Revichita es la ventana de campo 3 ya conocieron la condición de Revichita desde campo 3 no se le había puesto esta terminología solicitada entonces es un arreglado direccionado de esta primer componente de un campo vectorial que es la función de la D3R la derivada direccional resulta que la conexión de Revichita si hace uno lo mismo con la geometría filiana tiene uno la misma conexión de Revichita aunque sean dos métricas diferentes la metría filiana y la metría calvoares las conexiones de Revichita son la misma la derivada de campo 3 que es esta preguntas lo mismo vale con el primer régimen como finalmente quiero ver lo de como construir usando la conexión de Revichita la parte del ambiente del espacio de Kupovsky como inducir una conexión en una superficie que está encajada en un espacio de Kupovsky ya sea tipo espacio y tipo tiempo las superficies con las que voy a trabajar son tipo espacio y tipo tiempo las de tipo luz hay otras técnicas si trabajan diferentes esa no la voy a tocar vamos a esa parte la conexión inducida con esa conexión inducida se va a calcular de una forma con técnicas ya modernas la curvatura grauciada porque en el discurso de licencia pura la curvatura grauciada se calcula sacando las parciales según las parciales haciendo aquí con las segundas parciales con la curvatura grauciada aquí voy a hacerlo con este lenguaje moderno de conexiones y campos vectoriales pero es con cálculos elementales muy sencillos para calcular la curvatura de estos dos espacios el interbólico y el de recípro con los cálculos que me estoy animando a hacer son cálculos más o menos sencillos no son demasiados técnicos no? no se puede mover entonces conexión inducida en una superficie la palabra extensa a través de mi micrófono quiere decir que para estudiar la geometría de la superficie nos vamos a apoyar en el espacio donde vive usando construcciones o cálculos que se van a apoyar en el hecho de que la superficie está encajada en un espacio ambiente entonces la geometría extrínseca pero la geometría extrínseca también necesita de la geometría intrínseca para poder funcionar entonces que sea independiente de la geometría intrínseca pues con un concepto de conexión es geometría intrínseca aquí no necesita dividir el espacio en ningún otro lado para poder definir estos conceptos es el concepto intrínseco entonces es necesario también manejar la geometría extrínseca para poder hacer cosas en geometría extrínseca ¿no? relacionado ¿no? entonces un negocio ¿no? entonces necesitamos una superficie que ya lo vean en un caso por otra vez siempre es una superficie y así es el equipo ¿no? acá ya para bailar nos vamos a una superficie pero observen que no puede ser compacta si quiero que sea tipo espacio o tipo tiempo no puede ser compacta ¿no? ¿por qué? porque en una compacta hablar en todos los posibles planos pasan por todos los posibles carácteres causales de los planos las superficies con las que voy a hacer los anclos de la curvatura o hacer superficies de tipo espacio o tipo tiempo así que bueno lo dejo hacer esta compacta si no me gusta dibujo simplemente me pago en un punto que si sea tipo que no sea del modo de generado entonces tenemos un plano cargente me llamo R a esta superficie entonces hay un vector ortogonal que en un plano cargente tenemos una recta ortogonal con la recta de Lorenz que lo voy a denotar la recta ortogonal así se está conformando a la superficie en el punto en el que estamos trabajando entonces ahora resulta que en el espacio de Minkowski se descompone en este punto se descompone en una suma directa de estos dos espacios suma directa de la equivalencia de la combinación de los espacios vectoriales entonces en particular cualquier vector que yo tome en este punto cualquier vector si yo tome el espacio que yo tome en este punto va a tener una parte que se le llama la parte tangente y una parte que se le llama son los vectores que es proyectado coronalmente con la métrica de Lorenz este vector en la parte en el plano tangente o la ¿sabes? en el método de la forma de la altura para hacer esta descomposición siempre se puede hacer siempre y cuando este plano sea o tipo espacio o tipo tiempo porque justamente en el tipo luz no se cumple esta descomposición porque en el tipo luz la recta la recta ortogonal ya no lo dije pero está contenida en el mismo plano o tipo luz el plano tangente es tipo luz su complemento ortogonal es una recta que vive en ese mismo ojo esta es una base de dimensión 2 con las procesores por eso es que se necesitan que las superficies o sea todos sus planos sean tipo espacio o todos sean tipo tiempo para tener esta descomposición poder aplicar estas técnicas de geometría distinta entonces oye 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 una pregunta pensando en lo que acabas de decir cuando quieres así definir así como la aplicación de Gauss que pasa si el plano tangente por ejemplo a una superficie si lo piensa en el en el R21 que pasa si el plano tangente es así como tangente al fondo si la el trabajo ahí no existe aplicación de Gauss es oye se puede mandar un plano tangente un vector y lo más importante era la parte que decía que las tipo luz se trabajan no con la aplicación de Gauss sino con la parte técnica pero también si le definen su cubo bajo pero es otra técnica o sea hay como que hay chafiado del ortogonal ¿verdad? el ortogonal queda en el mismo plano tangente entonces ya la técnica de la aplicación de Gauss funciona bien que funciona bien en otras técnicas lo que se hace es tomar el vector simétrico en el cómodo de luz o sea el ortogonal queda en el mismo cómodo de luz pues el vector que se toma como ortogonal como aplicación de Gauss entre toquillas es el simétrico en el cómodo de luz con ese ya se tiene la descomposición del plano tangente al cómodo de luz paralelo al cómodo de luz se toma el vector simétrico en el cómodo de luz con ese ya se tiene una descomposición con ese es para pero en principio todas las fórmulas estándar de mi libro de referencia diferencial siguen funcionando o sea calcular la curvatura cambia el símbolo cambia el símbolo por ejemplo la ecuación diferencial es el íntimo a las mínimas algunas ecuaciones diferenciales espaciales al cambiar de símbolo ya no es el íntimo ya es el parco y es otro método de solución otras soluciones por lo tanto traje un no pero me refería así a calcular la curvatura pues derivo como el otro o sea como un dicho son parecidas las técnicas solo hay que incluir algo de los tipos pero si lo justo lo que yo les veo es que la fusión es igual solo tomando en cuenta el signo tanto para el tipo espacio y el tipo tiempo van a funcionar las mismas cuentas para calcular la curvatura solo hay que a la hora de hacer ejemplos numericos hay que clarecer más preguntas entonces si yo tengo dos campos vectoriales si ahora tomo dos campos vectoriales tangentes a la superficie si están en el plano aquí hay que la superficie siempre calcula la conexión de la línea chiquita en el ambiente primero se puede ver que estos se pueden extender a todos la vida porque estos de todos en principio solo son paquitos a la superficie pero se pueden extender a un aliento de R3 se les va a hacer el mi poste para que es donde definí este concepto puede ver que se puede extender no hay problema entonces se tiene esta descomposición si es cualquier vez si me la voy a explorar aquí entonces se tiene su parte tranquila tiene su parte normal resulta ser que la parte tangente es milagrosamente me voy a poner esta anotación a la parte tangente la parte tangente me va a tomar dos decores tangentes a la superficie y me va a devolver otro vector tangente a la superficie la parte tangente con milagrosia más milagrosamente esta es la conexión de la línea chiquita de la superficie para empezar es una conexión la conexión de la conexión del ambiente proyectada tonalmente a la superficie con la nueva métrica con la que se está trabajando es una conexión y es a la leve y chiquita también esta es casi a tu primera vista por el lado de México entonces esta es la conexión inducida con el fuego tomen la conexión de la tomen dos decores tangentes a la superficie si quieren que se puede tomar que se pueda extender a un abierto del ambiente más descentral para poderles aplicar la conexión de la línea chiquita del ambiente la parte tangente resulta que es una conexión de la línea chiquita conexión de la línea chiquita de la superficie con la métrica inducida la métrica inducida es esto la había mencionado que una métrica era ponerle un producto bilineal en cada espacio tangente si el producto bilineal es el recono simétrico es restringir el bilineal simétrico de la gente se restringe a este lado tangente como le estamos pidiendo tipo espacio o tipo tiempo va a ser no degenerado porque va a ser una métrica si la métrica es la restricción si todos los espacios tangentes son tipo espacio la métrica se llama lunaniana si todos los espacios tangentes son tipo tiempo la métrica se llama lorentziano es la otra palabra que aparece en el título de este curso métrica lorentziano métrica riblaniana son ponerle a una variedad un producto bilineal de los métricos en cada espacio tangente de la variedad que tenga el mínimo índice constante que siempre sea opositiva de la variedad o que el índice sea uno o que la máxima dimensión negativa de la variedad sea constante igual a uno a uno en todos entonces esta es la conexión de la etiqueta y esta parte vamos para después lo que voy a hacer es calcular con las lados con la parte que ya puedo decir que es la curvatura de la superficie con esta fórmula de curvatura voy a calcular los dos ejemplos del espacio de visita así es lo que es la curvatura es otra palabra que se ha mencionado un paquete los temas mismos la curvatura ahora entre lineal para que no piensen que ya bien lineal es muy complicado todavía entre lineal y ya está ahí entonces esto se define y de una manera de una manera así formular su abstracto es este este es el tensor de curvatura la superficie se llama tensor porque al poner se multiplica cualquiera de estos campos por una fusión se puede ver que la fusión se puede factorizar hasta la izquierda que viene la palabra de tensor a veces el tensor de curvatura sirve para calcular todas las curvaturas que se han mencionado curvatura seccional curvatura de Richie curvatura escalar la que yo voy a hacer calcular es la seccional que para el caso de superficies coincide como la graucia la curvatura de la graucia de la distinción entonces lo que lo que tengo que hacer es calcular es hacer todas estas fuentes lo voy a hacer para encontrar todos los elementales y luego la próxima clase para el espacio de recíper el espacio imbalbótico aunque la especie se vea así confiscada pero en estos dos ejemplos va a ser muy sencillo el chiste es haber seleccionado adecuadamente los campos vectoriales entonces hay campos vectoriales en que los cruzas se llaman cerrados y conformes que generalizan los campos paralelos que son estos los campos cerrados y conformes que generalizan a estos son fáciles para hacer cálculos existen justamente en estos dos superficies en muchísimos campos vectoriales cerrados y conformes les voy a presentar cálculos que no leen de ningún libro yo he trabajado con mis colegas con estos campos y al forzar me iba a hacer esta nota porque si pudiera hacer didáctica y hacer estos cálculos de manera elementales entonces es un cálculo muy sencillo por hoy todo gracias si alguien tiene una pregunta para los que agrega si Juan no está acostumbrado a tener de tres superficies visualizar cuánto es curvatura positiva negativa de cero te agregas porque una esfera de radio tiene un hombre de rato ahora si tomas esta esfera de radio veas de que van el de este rato es un tipo de curvatura tiene si justo el de citer se ponó el de citer que viene así por la geometría piliana este te haría por la tuta de la tuta ah no pero me refiero a la estera digamos la normal puesta ahí para empezar a estudiar la parte donde los planos de agentes son un tipo no o sea si se le puede calcular si se ha no regenerado no se puede visualizar yo creo que la parte esta parte de agente de hecho de hecho en mis notas tengo esa por esta parte de el tecao subcribiano te digo esta parte está con si metió un criniano ese si era curvatura negativa pero aquí con mi poste entonces el criniano con mi poste voy a saber que es más uno puede ser que subió otra pero es una ejercicio que resultó yo que se hacían estas notas para ir pasando todo como se comportaba la mamá vamos a seguir a ver si uno quiere seguir en la letra pero vamos a seguir con así con centrado si queremos oye una pregunta bueno no sé si tenga sentido por lo que dijiste hace rato pero en la interpretación del teorema de Gauss Bonnet en donde tú te vas fijando como varían los planos tangentes a una superficie bueno eso tradicionalmente puedes ver como te definen mapear la esfera y el grado de esa esfera tiene que ver ahí con la curvatura y la topología y esto cuando te vas aquí como que tengo mi duda porque cuando vas tomando así como que el vector ortogonal como que a lo mejor te vas subiendo como que te vas yendo así muy lejos o sea porque la disposición espacial de los planos por ejemplo pintando la esfera que dijo Otto como que esa no varía ahí están los planos y entonces lo que cuesta trabajo ver es que le vas a asignar o sea eso del vector ortogonal que pasa y entonces mi pregunta es como que se puede ir muy lejos o sea el vector que le asocias porque ahora como que te queda el hiperboloide y las dos cositas que pintabas aquí si la superficie es tipo espacio aplicación de dados va a ser a cada punto de la superficie le asocias el vector ortogonal de lo normalizado así si es tipo espacio ortogonal va a ser tipo tiempo la superficie de tipo tiempo de los los vectores de tipo tiempo de lo que tú normalizabas el perbólico el espacio perbólico que ya no lo puse en relación a esta y si la superficie es de tipo tiempo aquí ya no va a ser compacta su máquina mi pregunta era justo que si hay alguna manera de compactificarla para intentar recobrar una interpretación de tipo del grado del mapeo que había en el teorema de Gauds Bonnet o sea porque a lo mejor si te fijas en el espacio proyectivo ese que se va hacia arriba se vuelve de una sola pieza con el que está por afuera del cono ¿no? espacio proyectivo que estaba aquí si o sea como si lo vivieras en el espacio proyectivo de dimensión 3 y entonces ahí como que las cuadricas se conectan ¿no? o sea es que tienes como dos cosas aquí y el que está por afuera pero si lo ves en el proyectivo como si ya se vuelve una sola ¿no? no puedes tener múltiples revoluciones en las ciudades como no es así una revelación imparsa en ese voz por ejemplo no hay métrica de la revolución para ese 2 no se puede ¿no? ¿de dimensión 3 justo me voy a dar una equivalencia de la existencia de métricas dolencianas en una bolina que se va añadiendo a los servicios para identificar que variedades se tienen métricas dolenciadas a la institución de esto por ¿no? Gracias ¿es interesante tu pregunta tratar de compartir la aplicación de la o con puede entre cada 20 la fusión yo lo estaba pensando así como para recobrar esa idea que existe de la interpretación clásica de Gaba Bonet a través de un mapeo por ejemplo tienes el toro y te fijas en el comportamiento de esos planos también y tapan la esfera una vez y luego otra vez al revés por ejemplo o algo así pero aquí está exitoso porque tienes tus planos y de repente llegas a unas regiones que son las del cono y se te va así como lo que he visto es que se ha trabajado con superficies en el de Linkowski de dimensión 4 es espacial y si no se han hecho pruebas extrínsecas del teorema de Brown para superficies compactas que viven ahí ahí se puede haber en dimensión 4 y puede haber superficies compactas que sean tipos fácil y de la métrica y de la métrica y de la métrica ¿qué motivación física hay para definir la métrica? a ver quizás digamos que te repito no hay una gran literatura pero una de las motivaciones es que explicar algo como fenómenos físicos fenómenos físicos ¿no? como ¿por qué la velocidad de la velocidad es una velocidad y sub 30? la velocidad de la luz en el vacío este es un modelo para la física en el vacío en las cuartes masaciones se han estudiado las vanidades en un espacio que hay un poco que no va una variedad valenciana en los 4 la luz es hacer la base en la América de Bones que sirve para tomar que la velocidad de la luz se sufrir pues le agradecemos una vez más a la Gabriela y regresamos en 15 minutos por el día 10 y regresamos a la Gabriela y regresamos a la Gabriela y regresamos a la Gabriela